Ay, ¿qué tendrá cuando cruza la puerta? Todos la voltean a mirar ¿Qué será que parece que lo único que le falta es levita? Si le preguntan cómo has estado Nunca había estado mejor Dice, no te imaginas lo que he logrado Lo que siempre quise yo Ay, ¿qué me pasó? ¿Cómo puedo odiarlas tanto? Y que en su lugar quiera estar yo Y que en su lugar quiera estar yo Ya no reconozco lo que soy Entre amar y odiarla que es peor Lo único que quiero es su atención Maldita sociedad que me tiene en primera fila Esperando si ella cae desde arriba Maldita ella que va Caminando sin mirar, sin arreglarse Y aún así todo le luce ¿Qué me pasó? ¿Cómo puedo odiarla tanto? Y que en su lugar quiera estar yo Y que en su lugar quiera estar yo Ya no reconozco lo que soy Ya no reconozco lo que soy Entre amar y odiarla que es peor Lo único que quiero es su atención Y el vacío de todo lo que no soy Solo lo llena de ella Y no es culpa de ella Oh, qué me pasó ¿Cómo puedo odiarla tanto? Y que en su lugar quiera estar yo Y que en su lugar quiera estar yo Lo único que quiero es Tan dulce, me conoces bien Si te tengo cerca, no sé bien qué hacer Amargo es el momento en que te vas Tengo sed de ti, no sé si volverás Cada beso me consume Y tu sabor como perfume Queda en mí Ay, se queda ahí Y no sé por qué siento que no me haces daño Si tenerte es tan amargo y me dejas cicatriz Porque siento que me duele tanto Si teniéndote a mi lado Dicen que estoy más feliz Tus sabores agridulces No sabes cómo os diga la voz de los demás Diciendo que me luces sin saber que me hace mal Has sido lo mejor y lo peor Has sido tragarme tu traición Tu veneno me consume Y te da el olor de tu perfume Quiero huir Y no me puedo huir Y no sé por qué siento que no me haces daño Si tenerte es tan amargo y me dejas cicatriz Porque siento que me duele tanto Si teniéndote a mi lado dicen que estoy más feliz No sé por qué Si ya pasaron tres años Seguirás haciendo daño Seguirás viviendo en mí Cómo me extraño Cuando estaba lleno el plato Y yo estaba enferma de ti Tus sabores agridulces